Tras la muerte del trabajador de la Municipalidad de Mainas, Calixto Antonio Peixoto Becerra, quien perdió la vida al momento que un palo impactara contra su cabeza cuando se encontraba intentando tomar fotografías al interior de una zanja donde realizaban los trabajos de mejoramiento de vía en el cruce de la calle Manuel Cehuane con Pascual Alegre, distrito de Iquitos. Los moradores de la zona levantaron su voz en protesta exigiendo a la Municipalidad de Mainas culmine la obra lo antes posible. Que venga el gobierno regional, que venga el alcalde, no solamente votar su personal y no pagar su personal. Así como, señora, a mí me ha votado, me ha pagado, hasta ahorita no me paga. Son seis meses que estoy afuera. Solución por esta obra. Solución también por esta obra. Que venga, señor. Que venga también. Que no solamente yendo a pasear, a gastar la plata, gastando la plata del pueblo, señor. Los moradores de la zona mostraron su disconformidad. Porque por ocho años vienen realizando trabajos y no pueden solucionar el problema. Y quienes sufren son los habitantes del lugar. Casi ya va a terminar este año. Aquí están con una máquina humeando. La gente, una cantidad de gente, no sé para qué tanto ingeniero le toman fotografía. Ya legalmente no sé qué decirle a esta gente. Porque no pueden dar una solución a este lugar. Y a nosotros nos perjudican, grandemente nos perjudican. Porque no podemos entrar con nuestro motocarro. Nuestras cargas se quedan lejos. Y nos ponen que nos roben nuestro motocarro, nuestra moto. Y así es que, señor, que por favor, estas autoridades que están ahorita, ojalá que reflexionen. Ojalá que piensen que si sería en sus calles de ellos, ¿qué harían ellos? ¿Estarían con los brazos cruzados? Tal vez estas palabras que están diciendo se están sintiendo ofendidos. La verdad, sería más fuerte la palabra porque ya tienen, ya no se estorman aquí a nosotros. ¿Cuándo? Cree que falta capacidad, señor. Exactamente, exactamente. Porque he oído sus, he oído exactamente cuando estaban en la política, le decían que ese chancho no tiene capacidad, que se vaya a ver su galpón. No sé, un montón de cosas, oíamos. El exalcalde. Ahora, ya está él en el de turno, mira que este trabajito no pueden solucionar. No pueden terminar y no pueden solucionar. Dicen que no hay plata, que no hay el otro, que todas las cosas se escuchan. Asimismo, mostraron su disconformidad porque los obreros que realizan el trabajo no cuentan con los implementos de seguridad. Y ya se murió ahí un hombre. Y ese hombre estaba trabajando sin casco, sin nada, apenas con zapatillas, ni siquiera una bota. Y ahora, bueno, ojalá que reflexionen. Aquí la gente está recontra, molesto legalmente, por esta incapacidad de estos trabajadores. Nada más, señor, yo puedo decir esto. Ojalá que no vengan a decir que no hay dinero. Le han dicho que es de emergencia. Pero, sin embargo, de emergencia le van a hacer ese trabajo el próximo año. ¿Cómo se puede entender? Si es una emergencia, le harían inmediatamente. Ahora, con esta muerte posiblemente se suspenda. Va a ser peor. Ojalá que con esta persona que murió acá, ojalá que le hagan este trabajo de emergencia. Y emergencia sería, pues, el otro mes de mes ya, no para el próximo año. Yo les quisiera decir a todos los que están de turno, a ver que en sus calles sucediera esto. No se puede traer plátano, nada. Hay que acarrear lejos. Así, señores. El día del trágico accidente se apersonó al lugar la regidora de la Municipalidad Provincial de Mainas, María Guadalupe Rengifo Pérez, quien manifestó que los trabajadores sí contaban con los implementos de seguridad. Han habido dos personales con su, que es muy importante decirlo, con su bioseguridad. Estaban los dos personales que estaban encargados de los huecos, de hacer el trabajo. En eso, el joven, el compañero, que no tenía por qué bajar, de todas maneras, él bajó parte de su emprendimiento, bajó para ver de dónde había la fuga del agua potable, que viene de ser a Loreto. Tenía que ver de dónde había la fuga. Bajó, parte de la curiosidad bajó, y cuando estaba ubicando eso, la tierra, como ves, es arcillosa. Empezó a minar la parte de allá y los palos han empezado a caer. Regidora, pero los trabajadores de la Municipalidad, los que están en el hospital ahora, manifiestan que no tenían implementos de seguridad. Dos. Dos estaban con su implemento de seguridad. ¿El resto? El joven que bajó, ya no tenía. Pero dicen que varios no estaban con su implemento. No, 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 sí tenían. Los dos personales que tenían que estar abajo para colocar los palos, ellos estaban con su implemento de seguridad. ¿Tiene un personal de seguridad que les obliga a estar? Sí, está el ingeniero Briones, él les ha obligado. O sea, todo personal está en obligación y bajo su responsabilidad que tiene que estar con su implemento de seguridad. Como te digo, por eso te estoy contando qué es lo que ha pasado, lo que cuentan los vecinos, incluso lo que cuenta el supervisor Briones. Ellos estaban abajo, estaban ubicando su palo, lo que les corresponde. En eso ha bajado el chico porque estaba viendo de dónde está corriendo el orificio del agua potable. Baja para ver, para calcular y en eso baja. Caen los palos y le cae a él. Lamentablemente a él le cae. En todo momento la regidora indica que dos trabajadores tenían los implementos de seguridad. Mientras ella declaraba, nuestra cámara registró el momento preciso cuando un ciudadano operaba una maquinaria pesada de donde se pudo observar que no tenía puestos los guantes ni casco de seguridad. Ni la regidora contaba con el casco, a pesar de estar en una zona donde se continuaba realizando el trabajo. Para la regidora María Guadalupe Rejifo, en el cruce de Manuel Zahuane con Pascual Alegre, se debe construir un nuevo alcantarillado y no reparar el alcantarillado antiguo. Desde que nosotros hemos tomado conocimiento, o en este caso desde mi función como regidora, ha tomado el conocimiento de este problema que vienen teniendo los amigos de Zahuane, hemos estado actuando, pero lamentablemente ustedes saben cómo es la burocracia de los papeles. Nosotros ya tenemos el expediente ingresado. El expediente a un comienzo era de 17 millones para hacer un pequeño trabajo hasta cierto punto. Pero ahora ese expediente lamentablemente se ha elevado a los 27 millones. ¿Y la obra que debería continuar también? Esto tiene que ser un alcantarillado nuevo. Exacto, es lo que reclaman los vecinos. No es una obra que tiene que continuar. Todo esto de acá va a tener que volar, va a tener que ser un alcantarillado nuevo, y por eso es que el expediente se ha elevado a 27 millones. Enterado de lo sucedido, personal de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral Zunafil, procedió a paralizar la obra, donde Linda Roncal, intendente de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, aseguró que el personal investigará las causas del accidente en un plazo de 10 días hábiles. Además, indicó que este hecho es una infracción muy grave, por lo que la Municipalidad Provincial de Mainas podría ser multada con 52.53 UIT. Ante todo lo ocurrido, los moradores de la calle Manuel Seguán y Pascual Alegre señalaron sentirse burlados por parte de la Municipalidad Provincial de Mainas, ya que solo reciben promesas de solución del alcantarillado y la vía, y después de ocho años, dicho problema no se soluciona. ¿Cuánto tiene que haber un muerto para pedir? Vinieron anteriormente, lo parchaban, lo tapaban así como oscuritas. Yo se lo he dicho a la regidora en su cara, no vienen a engañar, no vienen a engañar, es una obra que no hay presupuesto, no hay presupuesto, no hay presupuesto, no hay plata, no hay plata. No, no es así, o sea, simplemente esta tragedia ha tenido que mancharse con una muerte, el pobre hombre ya murió, porque nosotros le hemos tenido que auxiliar, se ha tenido que llevar una moto al seguro, y el hombre ya falleció. Y lo único que vienen aquí en la Municipalidad, engañar, 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 sí, sí, vienen, tapan, primero se cayó esto, taparon. Ahora han vuelto a tapar porque se volvió a rajar, dijeron que decían que van a poner unos postres para que no pasen carros pesados, no han puesto nada, o sea, no sé de qué estamos hablando, ¿no? Y no tenemos miedo, vamos a ir el día de lunes, vamos a ir a la Municipalidad, vamos a hablarle al alcalde que ya nos siga engañando, porque no hay ningún de esto, que vaya pues a ver largos viajes a otros lados, que vaya con el gobernador regional, y que pida pues un presupuesto de esto. Si dicen que no hay plata, no hay plata, entonces a ver de alargarse a otros lados, a juerguearse, ¿no? O sea, los vecinos se están organizando para hacer un reclamo el día de lunes. Vamos a ir el día de lunes, temprano, a la madrugada. Vamos ahí, vamos ahí, ahí nos vamos a parar ahí en la puerta para que nos escuchen, porque esto ya es, ya es algo grave ya. Tuvo que haber una muerte para que... ¡Suscríbete!